He recibido un par de preguntas acerca del rezo del santo rosario, como muchas personas acostumbran a rezar el rosario incluso todos los días me parece que es un buen tema que puede resultar de interés para muchos, sobre todo porque muchas personas cuando acostumbran a rezar el rosario todos los días innegablemente corren el riesgo de caer en el mecanicismo de hacer del rezo del rosario una práctica de rezo del santo rosario. Es una práctica automática en la que no se fijan lo que dicen y vale la pena que hagamos una pausa hoy para reflexionar acerca de algunos puntos muy específicos del rosario y pongamos atención a lo que decimos cuando lo rezamos. Una de las preguntas tiene que ver con el rezo del rosario por los difuntos dice así al rezar un novenario de difunto cuando se reza el ave maría y en la parte que dice ruega por nosotros los pecadores es correcto decir ruega por él y por nosotros los pecadores. Cuando se reza la letanía es correcto pedir por el difunto es decir que se diga ruega por él en efecto las dos prácticas son correctas cuando nosotros rezamos el novenario tras la muerte de un difunto le pedimos a la virgen precisamente que se acuerde de la persona que acaba de morir porque a lo largo de su vida esa persona cuando recurrió a maría en la oración con el ave maría le pedía siempre ruega por nosotros. En este caso ruega por mi pecador ahora y en la hora de mi muerte porque es lo que decimos en el rosario ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte entonces justamente cuando la persona ha muerto por nueve días le pedimos a maría que ruegue por esta persona en el momento de su muerte así como a lo largo de toda su vida rezó por él pues ahora con más fuerza en el momento de su muerte es por lo que la práctica que acostumbramos en el rosario por los difuntos es decir ruega por él y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y también es por eso que cuando rezamos la letanía lauretana después de rezar los escenarios de aves marías es que le pedimos a la virgen una y otra vez ruega por él ruega por él ruega por él espejo de justicia ruega por él puerta del cielo ruega por él salud de los enfermos ruega por el reina de los ángeles ruega por el reina de los patriarcas ruega por él etcétera. La siguiente pregunta dice las tres últimas aves marías que se rezan en el rosario deseo saber si han tenido algún cambio o se siguen rezando de la misma forma porque escuché de un hermano que al parecer ya no se rezaba de la misma forma La práctica de rezar tres aves marías al final del rosario es muy bella en el idioma español porque estas tres aves marías que tienen el propósito de pedir por la intercesión de nuestra madre santísima para que desarrollemos y mantengamos viva en nosotros cada una de las tres virtudes teologales que recibimos con el bautismo La fe la esperanza y la caridad además de esto lo hacemos de una manera en que conectamos a maría de una manera muy especial con cada persona de la trinidad o más que conectarla porque ella ya tiene esa conexión especial Más bien reconocemos la relación tan estrecha tan intrínseca tan íntima que tiene la virgen con cada una de las personas de la trinidad una relación con dios que nadie más nadie más Sobre la faz de la tierra ha tenido ni tendrá al rezar estas tres aves marías reconocemos que maría es hija de dios padre madre de dios hijo y esposa de dios espíritu santo Y que importante que justamente para pedirle a maría por nuestras tres virtudes teologales que recibimos en el bautismo cuando fuimos bautizados en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo Pues reconozcamos la relación que tiene maría con ese padre con ese hijo y con ese espíritu santo bajo cuyo nombre fuimos bautizados Es la conexión por eso te digo hay que poner atención a lo que decimos estas tres aves marías son muy profundas en su sentido Y también al rezar estas aves marías reconocemos el dogma de la virginidad perpetua de maría reconociendo y declarando de manera verbal por supuesto que maría fue virgen antes del parto durante el parto y después del parto Así en la primera ave maría reconocemos a maría como hija de dios padre reconocemos que fue virgen antes del parto pues al ser hija de dios padre desde el principio de la existencia de maría era virgen y le pedimos por nuestra fe para que la ilumine En la segunda ave maría reconocemos que maría es madre de dios hijo declaramos entonces que maría fue virgen durante el parto al ser madre de dios hijo durante el parto y pedimos a la virgen que aliente nuestra esperanza Y en la tercera ave maría reconocemos que maría es esposa del espíritu santo porque esposa pues porque fue el espíritu santo el que puso en el seno de maría al hijo de dios encarnado por su esposa del espíritu santo Reconocemos también que maría permaneció virgen después del parto y le confiamos en sus manos nuestra caridad para que le inflame la caridad que es la virtud suprema San Pablo decía que de la fe la esperanza y la caridad la más importante es la caridad porque la caridad es la virtud que nos permite amar como ama a dios Entonces por eso le pedimos a maría que inflame nuestra caridad es decir que amemos más más y cada vez más como ama a dios Te invito a que terminemos esta emisión pidiendo a maría por nuestras tres virtudes usando estas fórmulas especiales tan profundas del ave maría que acabamos de explicar Digamos juntos Dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre en jesús Santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes Llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús Santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo Virgen purísima virgen purísima después del parto en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames Llena eres de gracia el señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús Santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Soy Mauricio Pérez estas son semillas para la vida